Sí, en los precios, cuando te den el precio no hay que hablar. Bueno, si en serio vos, ¿en qué moneda? Sí, sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Ah, bien, el nivel de sorpresa va a decir. Bueno, está bien. Vamos a hablar de aeromodelismo. Sí, señor. Aeromodelismo porque allí en el autódromo de SACA... Y el clima lo va a favorecer, o sea, no. Sí, sí, sí. Van a tener salón el domingo para... Antes estuvo complicado y dijeron, bueno, ¿y qué va a pasar? No, pero fin de semana. Sale fútbol y sale actividad de aeromodelismo. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? En representación de la subcomisión, viene a ser, de... Sí, sí, de aeromodelismo. De aeromodelismo de SACA Automóvil Club. Rodolfo Fagundes, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente. Bienvenido, Rodolfo. Bueno, contamos un poquito en qué consiste la actividad de festival que van a estar organizando las finas de semana. Y bueno, el tema del aeromodelismo es un hobby deporte. Básicamente es el vuelo libre, radio controlado o no radio controlado. Y que dentro de su actividad pueden haber amateur o pueden haber... O sea, algunos que tienen varias horas de vuelo. Varias horas de vuelo y que hacen acrobacia, compiten internacionalmente. Es un deporte que está en auge, está creciendo y tiene muchos adeptos y muchos interesados. Lo que pasa es que muchas veces no llegamos con las capacidades que tenemos a lograr cosas que se ven que parecen ser fáciles. Y bueno, acá en Salto somos un grupo de 8 o 10 aeromodelistas que nos pusimos en campaña de hacer una pista de aeromodelismo porque tiene que tener ciertos grados de seguridad. O sea, área de vuelo, todo el espacio aéreo, la seguridad en la parte de acondicionamiento de la pista y bueno, y gracias al SAC nos cedieron una parte, la vimos, estaba buena. Ahí mismo donde está el autódromo, en el complejo. Ahí va, al fondo del autódromo había un área donde eran de 140 por 60 metros más o menos donde se podía perfectamente poner la pista con el espacio aéreo hacia, vamos a decir, hacia los hilos, hacia las afuera, que estaba muy bueno. O sea, realmente está bueno el lugar. Y bueno, y con el apoyo de la intendencia y apoyo de empresas privadas que nos ayudaron a, ¿cómo se dice? Al movimiento de la tierra, todo este. Entonces, llegamos ahora a tener una pista más o menos buena como para practicar el deporte. Anteriormente íbamos con nuestros amigos de Concordia, viajábamos todos los sábados y bueno, y éramos, vamos a decir, asidos concurrentes al lado argentino para volar. Entonces, digo, es todo un proceso. Esto lleva más de un año de proceso, vamos a decir, la confesión de la pista, cómo hacerla, qué hacer, los espacios, los espacios mínimos de seguridad. Todas esas cosas se fueron elaborando y se llegó a Homo Sira, a una pista que más o menos para el medio y para lo que somos nosotros funciona. Y va a venir gente que tiene muchas horas de vuelo y hacen acrobacia con aviones radiocontrolados de buen porte, arriba de 2 metros, 80 más o menos, con motores de 100, 110, 120 centímetros. Y que están compitiendo, ellos compiten a nivel argentino y están creciendo para llegar a ver si pueden llegar a hacer un campeonato internacional. Los campeonatos existen y hay gente que patrocinan. Por ejemplo, patrocinan fábricas de radiocontroles, o sea, de servos. Los servos son los que hacen los movimientos. Y el vuelo de aeromovilismo básicamente es un vuelo desde tierra, pero tiene los mismos principios aerodinámicos que un avión común. Lo único que no tenés en riesgo es tu vida, si caes, salvo que te lo tire encima. Ahora, me imagino yo que con el tiempo el despertar esa pasión debe haber cambiado, porque al principio acceder y tener la experiencia de manejar una aeronave radiocontrolada no era tan fácil. Hoy por hoy son más accesibles, por supuesto, no los profesionales ni nada por el estilo, pero es una forma de comenzar y decir, bueno, esto es lo que me gusta y lo quiero seguir practicando. Hay muchos hobbies o muchos deportes que vos arrancás pensando que te va a gustar y después no te gusta. El problema del aeromovilismo en aquella época era que vos tenías que invertir demasiado y de repente por ahí te arrepentías y decís, mirá, esto no es lo mío por esto, por lo otro, por lo que sea. O por tiempo, porque tengo demasiado hobby y tengo que dedicarle mucho tiempo. Hoy por hoy vos decís, bueno, agarrá, tenés un control de 100, 200 metros de distancia y probá y decís, mirá, esto me interesa y ahí vas creciendo. Yo, por ejemplo, yo empecé con un modelo en el año 2000 y bueno, y le daba, le daba, estaba todo barrio. Yo no voy a cambiar nunca, voy a ser con un entrenador y está. Hoy tengo cinco años. Y bueno, y va, viste, y va y que te gusta este y que te gusta lo otro y después volvés y decís, bueno, voy a volver al entrenador porque con eso yo tengo menos, viste, es un estrés controlado para controlar el estrés de otros lados. Tenemos una llamada telefónica. Ella llamó Ever Ratin. Ah, Ever Ratin. Un gran piloto. Dice que en cualquier momento va aterrizar ahí también. Ah, dice que en cualquier momento va aterrizar ahí también. Y claro. Capaz que le da, capaz que le da. Un abrazo voy a Jolet. Si le queda un poco más cerca, tiene que llevar a alguien con su taxi aéreo. Y van a venir, hay un muchacho, Marcel Dupré de Montevideo, que lo traemos porque es el deleite nuestro, o sea, nosotros, pero queremos que la gente vea, o sea, que te lo tomes como un paseo, un paseo que vaya, vea lo que es y te digo, no es para estar tres horas o todo el día, digo, pero que una romería, o sea, otra opción, vamos a decir, de paseo, al SAC, va a ser la entrada por la puerta principal, el público debe entrar directamente a la pista, o sea, a la pista donde corren los autos, ahí deben ubicarse y hacia el norte sería, no, hacia el este, hacia el este más o menos. Sueleste, ¿no? Ahí van a ver todas las banderas con todos nuestros patrocinadores, eso es otra cosa destacar, la cantidad de gente que nos ha colaborado, o sea, incluso algunos nos llamaron, o sea, que se enteraron, nos llamaron, vamos a hacer una primera experiencia. Sí, vamos a colaborar para que ustedes puedan hacer el evento, y fue así, realmente fue increíble la colaboración y la expectativa que hay, no sé, es todo un tema, bueno, eso es imposible que lo haga, viste. ¿Y la entrada es gratuita entonces? Ah, sí, digo, no sé, o sea, lo nuestro es una juntada, y en esa juntada lo que estamos tratando de hacer es mostrar a la gente que hay otras opciones, por ejemplo, de un día de campo, donde vos podés estar con la familia, bueno, y ver algo distinto, digo, es eso. Espectacular, así que bueno, mañana y pasado, sábado y domingo, ¿a partir de qué hora? Y el sábado, digo, nosotros que volamos, si vamos a las 8 de la mañana volamos a las 8, normalmente pensamos que sobre las 10 de la mañana, 11, depende cómo esté el piso, o sea, si está muy mojado, es muy permeable, o sea, que el agua se va, pero tenemos que esperar que se seque un poco como para poder volar, pero a partir de las 10 de la mañana, 11, van a empezar a llegar los aeromodelistas, va a ser todo el día, o sea, de sol a sol, o sea, hoy hasta las 5, 5 y pico se va a volar, el domingo exactamente lo mismo, o sea, si a las 10 está lindo como que está despejado, ya estamos ahí, si no, será a las 11, pero básicamente, no más que eso, no más que eso, y después a partir de ahí, es todo, es todo el hormonismo. Sábado y domingo con sol, no sé si Carlitos nos pasa el pronóstico, dice que hoy a las 5 de la tarde para llover, sale sol, ya le están pidiendo el pronóstico del tiempo, que lo vamos a hacer en el próximo día, muchas gracias por la visita. Pero, muchas gracias a ustedes. Rodolfo, éxito con el emprendimiento el fin de semana, ¿eh? Pero, muchas gracias. Hacemos nosotros la última pausa y ya volvió. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.